Larvas o gusanos en perros. Esta es una enfermedad llamada miasis. La miasis canina es una enfermedad provocada por las larvas de moscas cuando existe una herida en el animal. Las moscas depositan en la herida sus huevos y las larvas se alimentan del tejido muerto del animal. Dependiendo de la zona corporal afectada, puede clasificarse como auricular, ocular, cutánea y urogenital, dependiendo del tipo de miasis con la que nos encontremos. Podremos observar unos síntomas u otros. Aunque los más habituales son los siguientes, edemas, úlceras, irritación o lesiones en la piel, movimiento de las larvas, dolor, movimiento constante de las orejas, lo que provoca que el animal se rasque incansablemente, fiebre, diarrea, pérdida de apetito y forúnculo. El tratamiento se realizará bajo la suspensión de un profesional. Generalmente el primer paso se basará en la limpieza de la herida y rasurar la zona afectada. También se utilizará un producto específico para eliminar las larvas. La extracción de estas se realizará con pinzas. Habitualmente, cuando estos pasos se han llevado a cabo, el veterinario recetará antibiótico local y el resto del pelaje se rociará con un insecticida específico. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la miasis canina? Bueno, como hemos mencionado anteriormente, los animales que no lleven un buen cuidado higiénico son propensos a padecer esta enfermedad. Por lo tanto, la mejor prevención es la limpieza de nuestra mascota. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte el contenido. También agradecería que cheques nuestros videos, le des un vistazo a ver qué te parecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!